El rector había pactado con los militares sin quedarse toda la noche en el edificio. Quiera que saliera a la calle durante el toque de queda, corría el riesgo de ser fusilada. A la mañana siguiente, los tanques se hicieron contra los militares y los soldados entraron destruyendo puertas, laboratorios y todo lo que podían a su paso. Reunieron a estudiantes y profesores en el patio y los obligaron a atenderse en el edificio. Los golpearon con las culatas de los fusiles y los patearon y luego los hicieron correr con las manos en la nuca hasta el Estadio de Chile. Miles de prisioneros permanecieron encarcelados sin comida ni agua por varios días. Enseguecidos por grandes focos que apuntaban a las tribunas, perdían el sentido del día y de la noche. Los militares los golpeaban con lástimos o con las culatas de sus armas y paraban ráfagas de amistradadoras sobre sus traveses. Habían sido golpeados salvajemente en la cabeza y el cuerpo. Tenía una costilla rota y casi no podía caminar. Sobrevivió al horror y salió del estadio. Somitido nuevamente a la tortura, fue asesinado, asesinado, asesinado. En la mañana del 16 de septiembre, su cuerpo apareció junto a otros cinco al costado de la tapia que separa el estadio de boxeo del cementerio metropolitano. Música Canto porque la quejada tiene sentido y razón Joan Jara pudo enterrarlo en el cemeterio general de Santiago Gracias por ver el video